Ya los estudiantes de la Universidad de México Llevan a cabo una fumigación en una finca, en una parcela de siembra de arroz Y criticamos el hecho de que fumigaran en esos días de semana cuando se da docencia Pues les cuento que 14 niños más se intoxicaron En el mismo centro educativo Camila Enríquez Ureña De Zenobí Pero en esta ocasión le atribuyeron esa intoxicación al desayuno escolar Vamos a escuchar declaraciones por parte de los niños que resultaron afectados Los niños presentaron síntomas de maero, dolor de barriga Algunos vomitaron, otros fueron al baño Y como se repitió en varios niños Entonces decidimos traerlo aquí Porque primero se le dio allá a algunos estudios que les podemos dar en escuelas Pero cuando vimos que seguían, entonces decidimos venir para aquí Aproximadamente cuantos nomes? Bueno, los niños refieren que a las 9 de la mañana empezó el dolor Pero empezaron a llegar aquí a las 11 de la mañana ¿Cuántos niños? De 13, 14 niños aproximadamente Gracias Gracias, ¿cuál es su nombre? Claudio Jiménez Está indagando realmente todo el proceso que sucedió Ellos lo atribuyen a la ingesta de algún alimento Entonces vamos a verificar qué fue lo que pasó Y pasando a otra información Muy lamentable lo que se dio a conocer esta semana De que un capitán de la Fuerza Aérea Le había quitado la vida a una joven Y su novio había resultado gravemente herido Luego de que esta, mientras conducía Le rozara su vehículo Pues vamos a escuchar al vocero de la Policía Nacional Dar mayores detalles sobre este caso Ahora el hombre que está detenido en su defensa Dice que él pensaba que se trataba de un atraco Todos los oficiales investigadores Que la persona que viajaba en el vehículo Jeep Hyundai Blanco Se estaban riendo Cuando él le fue a reclamar Ellos emprendieron la huida Y que él le hizo varios disparos Ocasionándole la muerte a la joven Y la herida a la persona que ustedes saben Reiteramos nuestras felicitaciones a los oficiales Y al señor director que dispuso Todos los recursos hombres Para poder aclarecer este caso lo antes posible ¿Dónde lo empezaron? En su casa En su casa Los oficiales después de haberlo identificado Realizaron un operativo Y fue arrestado en su casa ¿En qué sector? Ayer No tenemos el nombre del sector Pero fue en la prima noche de ayer Que fue arrestado Sí Y luego de esto entonces Que se dieron todos esos detalles Y esto ocurrió En la George Washington Del Distrito Nacional Luego de que se dieron a conocer Los detalles Salió a relucir entonces Que era un capitán Y en breve ojalá De chance de mostrar La fotografía de la pareja Que el capitán Narciso Sánchez Jiménez Perteneciente al comando de seguridad De la base aérea de San Isidro Asignado al IDCOP Fue quien disparó En contra de estos dos Que vemos El militar fue acusado Entonces de quitarle la vida A esta joven Estudiante de medicina Yulisa Merdilia Costa Parra De 24 años Y el Edgar Leito De 32 años Quien recibió la herida En el hombro derecho Y su situación es Pues delicada Acosta Parra Y Leito Es decir ellos dos Se desplazaban En una Jeep A Hyundai Y rozaron De manera accidental El carro Toyota Corolla Que conducía el militar Sánchez Jiménez El capitán Había dicho Que disparó En principio Testigos habían dicho Que él había disparado Porque luego del roce Del vehículo Y que él le reclamara Ellos se rieron Y que él se molestó Y por eso disparó En su contra Pero La versión Que se da actualmente Por parte del capitán Es que él pensaba Que se trataba De un asalto Y que trataban De escaparse Y que por eso Él se desmontó Y realizó Los disparos Imagínense ustedes Mientras tanto Lo que se pide Es justicia Por la muerte De esta joven Muy querida En esa comunidad La magistrada Angelina Santos En representación Del Ministerio Público Se refiere Al caso De Elvin Mena Quien fue Cuyo cuerpo sin vida Fue encontrado Con signos Signos de violencia En el sector Conocido como Los indios De La Vega Vamos a escuchar Más detalles Como Elvis Mena Reyes De 1,38 años de edad Residente de Los Peladeros La Vega ¿Qué se presume? Todavía Se le va a hacer Un estudio más Profundo Al cadáver Por el acto De grado De descomposición Que presenta No se sabe Que tiempo Tiene ya De muerto Todavía no tenemos Esos datos Va a ser trasladado Al Inacif Para chequearlo En un lugar Más oportuno Más cómodo Donde no haya Personas Y luego Se determinará La causa De la muerte No se le encontrará Un signo De violencia Es presumiblemente Una muerte violenta Hay persona detenida Sobre el caso Todavía no Era una persona Que estaba desaparecida La investigación Estaba llevando La jurisdicción De La Vega Pero en el día De hoy Apareció su cadáver Y ya Procederemos A la investigación Correspondiente El sector Aquí ¿Cómo se llama? Este sector Se llama Los Indios Por esta ¿Cuántos días Tenía el desaparecido? Desde jueves En las seis de la tarde Se dice que lo habían buscado Por toda parte Y él no aparecía Sí ¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo le avisan? No, la gente Todo el mundo Buscándolo Y así Hasta que lo encontraron Se dice que está En un estado De decomposición Ya Sí ¿De aquí Lo van a llevar Directamente Al cementerio? Lo van a llevar Sí Mañana Va al cementerio Lo van a llevar Para Santiago Realmente ¿Qué edad tenía él? 77 Es la zona de Baitoa Sector Los Indios Ya esa parte Viene perteneciendo A La Vega Por eso entonces La investigación Pasa a la jurisdicción De La Vega Luego José Emilio Sandoval Se entregó A las autoridades Él dice Que sí Salió Con ese joven Que encontraron Su cuerpo sin vida Que había sido reportado Como desaparecido Pero asegura Que él no tiene Nada que ver Con el caso Porque lo había dejado En un colmado Próximo A su casa Y que hasta ese momento Se encontraba En perfectas condiciones ¿Cuál es la situación? Se está acusando De una muerte ¿Qué tú tienes que decir Sobre esa situación? Yo que solamente Fue a su casa Lo busqué Bebí Y lo regresé A llegar A la verdad De su casa Entonces ¿Quién es que Te está acusando? Los familiares ¿Cuál es el nombre Tuyo completo? José Aquilino Sadoval ¿Pero tú No estabas preso Por el caso? Sí, yo estaba detenido Y me soltaron ayer Y hoy volvieron a buscar ¿Tú eres el que le apodan El Mello? Sí, yo soy el Mello Realmente Nosotros estuvimos Entrevitando A un hermano De la víctima Y es realmente Dice que realmente Tú fuiste Que supuestamente Lo llevaste Donde estaba el cadáver ¿Es cierto eso? No ¿Entonces tú demientes Todo eso? Claro ¿Tú saliste con él De la casa? De su casa Y lo traje A la verdad De colmado De colmado ¿Tú lo dejaste Cerca del colmado? De su casa ¿De ahí tú no supiste Para dónde cogiste? Para el Mello Para el Mello Si usted le justicia Lo quería a él Venimos a acompañarlo Normalmente Como él estaba Físicamente Prácticamente No se le ve nada Ningún reguño Y eso es lo que queremos Que la justicia determine Que le haga las investigaciones Que corresponde Nos llamaron Que fuera yo allá A la casa Para que lo entregaran Aquí al Partel Yo dije No había problema Llegamos a la Hital Y yo A la calle de Yabal Yo soy la comunidad De peladero Mi nombre es Nelsonicio Ramírez Y vengamos a entregarlo aquí Físicamente Entre lo que acaba Toma ya Él tenía una orden de arresto Que la policía Ya lo andaba buscando Si estuvo preso aquí Les informo Que esta tardecita Bueno Prácticamente Entrando la noche Se dio a conocer Que al dirigente Popular Braulio Braulio Vargas Dirigente popular De Navarrete Le condenaron A 16 años De prisión Estamos esperando A partir de esto Entonces Cuál será La reacción ¿Verdad? Por parte de Los grupos populares Que se han mantenido En pie de lucha Durante todo este tiempo Defendiendo a Braulio Entonces Suponemos que Se va a calentar El asunto En las próximas horas 16 años 16 años A Braulio Vargas Se recuerda Que este miembro De la organización Lo están acusando De asesinar A un joven En Navarrete Y sus compañeros Y sus compañeros Y sus compañeros De la organización A la que él pertenece Lo están calificando Como un plan Por parte del PLD Para tenerlo preso Han dicho que lo tienen Como un preso político Vargas conlleva 8 años en prisión Sus familiares Y amigos Están En desacuerdo Con esta decisión De los 16 años De prisión En contra de Braulio Vargas Bueno Con esta información Vamos a una pausa Y de inmediato Retornamos